Lo que no podemos permitirnos es, en este tema de educación sexual, integral y valores, es empantanarnos, quedarnos ahí. Los embarazos en adolescente alarman en el país, escendiendo las alertas estatales y de organismos extranjeros. Lo peor es que muchos de estos embarazos son producto de violaciones o incesto, lo que llama poderosamente la atención de la primera dama, Raquel Arbaje. En discusiones estériles, mientras nuestros jóvenes, niñas, adolescentes, embarazadas por hombres adultos, pero también por sus padres, que al igual que ellos, terminarán sufriendo las consecuencias sociales de una parentalidad prematura que va a afectar a sus niños, a sus niñas. ¿Por qué no van a tener la suficiente validez para valorar esa bendición divina de engendrar, de criar? El último informe del Ministerio de Educación es revelador. Solo el presente año escolar se registran unas 1.154 estudiantes embarazadas, 112 han sido víctimas de violación, otras 28 descargadoramente las preñó su propio padre. Muchas veces las jovencitas han quedado embarazadas porque no saben lo que está ocurriendo. Hay también otras que vienen ya porque tuve la publicación que dice que hubo unas ciento y pico violadas. 112. ¿Eh? 112. Entonces, fíjate bien que también hay que tomar otras medidas a la salida de las escuelas, la vigilancia en sus casas. Nosotros queremos salud pública en la familia. Los embarazos en adolescentes van de la mano con las uniones tempranas que continúan con una incidencia elevada, con el 32% de las mujeres jóvenes se casan antes de los 18 años y el 9% antes de los 15. Una serie de herramientas que UNICEF ha colaborado con su programa Superate y con el Ministerio de Educación en el trabajo de la prevención de noiones tempranas. Hay herramientas que se pueden usar en las escuelas, herramientas que se pueden usar con clubes de chicas, herramientas para trabajar con líderes comunitarios, también con papás y mamás, con familias, de tal manera que podamos construir un ambiente que favorezca en que las niñas puedan tener un pleno desarrollo, buscar su potencial. El propio reporte del Ministerio de Educación indica que hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas, 3.105 son madres y 1.158 padres. En muchos de los casos abandonan las escuelas. Lo más grave es que estos indicadores contribuyen a incrementar la mortalidad materna e infantil, tal como presenta el informe del Instituto de Patología Forense Dr. Sarita Valdés, que las adolescentes haitianas y consumidoras de drogas, alcohol y fumadoras encabezan las estadísticas de las ocho muertes maternas ocurridas en febrero y 11 en marzo. Ante este panorama que amenaza a los niños, niñas y adolescentes, el gobierno implementa varios planes para prevenir los embarazos y uniones tempranas en esta vulnerable población. Sila Dizaquino, RNN.